Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y la información necesaria para que ustedes, en caso de necesidad, las puedan utilizar. Comenzamos la edición del día de hoy con la doctora Natalia Miranda, quien nos habla sobre la diabetes tipo 2 y sus factores de riesgo. La diabetes tipo 2 es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país. Más del 8% de las personas en nuestro país viven con diabetes. Y pensemos que además hay un porcentaje igual de personas que no conocen tener la enfermedad. Por lo tanto, resulta fundamental pensar cada uno en nuestras casas si podemos llegar a tener diabetes o no. Fundamentalmente teniendo en cuenta que la diabetes tipo 2 es asintomática en la enorme mayoría de los casos y que su diagnóstico es un hallazgo de laboratorio en un chequeo de rutina. Pensemos entonces en cuáles son los factores de riesgo. Primero y principal, nuestra genética. Sin duda, tener antecedentes familiares de diabetes en nuestros padres, hermanos, abuelos, nos incrementa mucho el riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, no nos condena a que la diabetes aparezca en nuestra vida. Podemos dormir esa genética controlando el resto de los factores de riesgo. ¿Cuáles son el resto? El primero y principal, sobrepeso y obesidad. Tenemos una prevalencia de más del 60% de personas con sobrepeso y obesidad en nuestro país. Así que es fundamental conocer nuestro estado nutricional. Y por supuesto, abogar por estar en normo peso. Y si estamos en sobrepeso y obesidad, consultar precozmente a un médico para que nos logre acondicionar físicamente para reducir este riesgo. Otro factor de riesgo fundamental, tener hipertensión, tener dislipemia, haber tenido un embarazo y tener diabetes gestacional durante ese embarazo. Sin duda, todos estos factores nos condicionan a estar más alertas y regularmente chequear nuestra glucosa para diagnosticar precozmente si aparecen alteraciones sobre la misma. ¿Qué otros factores de riesgo debemos tener en cuenta? Ni qué hablar, el sedentarismo y la mala alimentación. Son factores que, en conjunto con el equipo de salud, como el nutricionista, deportólogo, debemos abogar siempre por trabajar de forma correcta y continua en el tiempo porque son estrategias demostradamente beneficiosas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes 2 a través de los años. La biostimulación capilar como tratamiento médico para mejorar la calidad y la pérdida del cabello es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Estos tratamientos se asocian y se combinan ya que tienen un resultado sinergista entre ellos. Y cuando hablamos de esto son la mesoterapia capilar, que fundamentalmente lo que hace es asociar diferentes tipos de medicación como es el finasteride, el minoxidil, pantenol y biotina, que se coloca por medio de inyecciones intradérmicas, son indoloras y se realizan mediante una pistola que colabora con la aplicación que sea de esta forma indolora a nivel del cuero cabelludo o del área de alopecia. También lo combinamos con plasma con plaquetas, que es un procedimiento que se realiza mediante la extracción de sangre, luego se realiza la centrifugación de la misma para obtener el concentrado de las plaquetas. Las plaquetas al colocarla a nivel del cuero cabelludo lo que realiza es liberar factores de crecimiento plaquetario y de esa forma se estimula la formación de angiogénesis, o sea de nuevos capilares, y le llega de esta forma al vulgo piloso más sangre, por lo cual el folículo piloso está más nutrido, más nutrientes y el folículo entonces queda con más vitalidad, más fuerza y resistencia. También realizamos otro tratamiento que es la activación capilar mediante oxigenación capilar. Todo esto contribuye a que el cabello sea más fuerte, más resistente y la fase de caída del pelo, que es la fase telogénica, se enlentesca, fomentando la fase de crecimiento, que es la fase anagénica. Es fundamental la consulta con el médico especializado en el tema de tratamiento capilar para poder ofrecer el mejor tratamiento para el paciente, tanto de tipo de sesiones, así como tipo de tratamiento. La doctora Jacqueline Morales nos dice hoy por qué se recomienda la medicina regenerativa en patologías de rodilla. Nosotros recomendamos la medicina regenerativa en rodilla y especialmente este tipo de patología en articulación de rodilla, porque es una patología muy frecuente que produce mucha dificultad y mucha disfuncionalidad en el paciente. Ausentismo laboral, dolor, impotencia funcional. Con la medicina regenerativa en nuestro instituto, logramos recuperar el cartílago y evitar de esa manera el dolor, volver al paciente a su vida normal y quizás evitar una prótesis. Bueno, los elementos a tener en cuenta en una patología de rodilla en forma general y absoluta es el sobrepeso, recordemos y siempre lo recalco eso, un kilo que nosotros adelgacemos son 7 kilos menos para la rodilla y el factor genético. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que hoy nos consulta con 50 años y una patología degenerativa muy importante en rodilla con mucho sufrimiento articular, vamos a tratar de que ese hijo de esa persona que va a tener en torno de los 30 años, hacemos un escaneo precoz y ahí vamos a tener esa gratificación de que ese paciente cuando tenga la edad de su papá no tenga ese sufrimiento. Entonces, es no solamente tratar el paciente en el agudo, en el dolor, en la imposibilidad funcional, en todo el trastorno que le implica al paciente, la patología de la rodilla, sino simplemente tratar de prevenir los daños articulares que se traen de herencia. Sobre el rol y la importancia del auxiliar del servicio preparado y certificado a los centros de salud, nos informamos con la licenciada Anabela González, docente de Escuelas Montevideo de Enfermería. El auxiliar del servicio es aquel integrante del equipo multidisciplinario en el cual, bajo un estudio fundamentado en la parte científica y en la práctica con técnicas adecuadas y habilitadas a nivel mundial, está capacitado para realizar lo que es la higiene de todos los servicios en el ámbito hospitalario o de todos los servicios de salud. Con sus conocimientos basados en la parte científica, en la parte aplicando lo teórico, aplicando lo práctico y aplicándolo en el ámbito hospitalario, evita que haya infecciones cruzadas y en la cual evitamos, no solamente a nivel hospitalario, sino en la comunidad, cuando hacemos lo correcto, más de mil enfermedades. El agua que sirve para nuestra hidratación personal, para nuestra salud personal, para nuestra higiene personal, pero también sirve para evitar y nos ayuda muchísimo en lo que es la higiene, en lo que es la limpieza, junto a otros elementos químicos que van, desinfectantes, detergentes y compuestos químicos que van a colaborar o ayudar y prevenir enfermedades. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galiot. Calefactor Z-HIT PRO con tecnología termocerámica. Última generación, máximo rendimiento con mínimo consumo. Ideal para todos tus espacios en hogar u oficina. Dos velocidades, conexión directa a red eléctrica, temporizador para autoapagado, display LED. Envío sin costo a todo el país. Solo en Galiot. Comprá a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099751800. Anote. 099751800. La especialista en diagnósticos capilares jimena Arias nos habla hoy sobre qué es y cuál es la función del pH en el cabello. El pH de nuestro cabello es un pH ácido que va de 4,5 a 5,5. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros concurrimos a la peluquería realizarnos un servicio químico, ya sea como la coloración, la decoloración, o sea, los balayage, las mechas, todo ese tipo de cosas, el peluquero lo que está haciendo es elevar ese pH a un pH alcalino. ¿Esto qué significa? Significa que abre la cutícula de nuestro cabello. Y de ahí que salen las malas praxis realizadas en la peluquería. Eso pasa cuando nosotros nos vamos de la peluquería con nuestro cabello hermoso y después cuando nos empezamos a lavar en casa, ese cabello se empieza a quebrar, queda seco, no podemos desenredarlo. Eso lo que significa es que nuestro peluquero estilista no realizó el sellado correcto de la cutícula. Hoy en día contamos con muchas coloraciones ácidas que lo que hacen es devolverle a ese cabello su estado natural, devolverle el pH natural. Es muy importante tener sano nuestro cabello porque va a incidir en nuestra autoestima y va a prevenir enfermedades en nuestro cuero cabelludo. Tengan o no realizado un proceso químico, es importante utilizar los productos adecuados para tener sano dicho cabello. Recuerden, como siempre, que damos a las órdenes para cualquier tipo de duda, consulta y realizar su diagnóstico. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. El doctor Asadur Jorge Chermeñan, asesor de nuestro programa, nos habla hoy sobre un procedimiento innovador que permite quitar los cálculos biliares de una manera mínimamente invasiva. Los cálculos biliares pueden estar en la vesícula biliar, que es lo común cuando dice tengo cálculos en la vesícula, que hoy en día eso se trata mediante lo que es la colistectomía laparoscópica. Los cirujanos, ustedes saben lo que se dice muchas veces con láser, pero en realidad es una cirugía laparoscópica que son incisiones muy pequeñas. El cirujano ingresa en el abdomen y puede quitar la vesícula en su totalidad. Ahora bien, a veces los cálculos no están solo en la vesícula, sino que también están en el colédoco, que es un tubito que va desde el hígado y junta la bilia de la vesícula y termina en el intestino. Y si hay cálculos ahí, es más complejo todos los procedimientos. Existe sí un procedimiento que es endoscópico, que es lo que nosotros hacemos a través de un instrumento flexible que ingresa por la boca sin hacer incisiones abdominales y de esa manera, bajo fluoroscopía, o sea, bajo rayos X, y viendo lo que es el instrumento en un monitor, nosotros podemos abordar esa zona y podemos extraer los cálculos de una manera mínimamente invasiva. Como todo procedimiento intervencionista, tiene sus riesgos, pero los riesgos son muchísimo menores que otros procedimientos más complejos o que dejar la situación como está, que puede llevar a que ese cálculo obstruya esa zona completamente y genera un problema muy serio. De esta manera, tenemos, desde hace un tiempo, obviamente, pero cada vez lo hacemos con mayor frecuencia, la posibilidad de resolver, como decíamos, de forma mínimamente invasiva y con una muy pronta recuperación, porque esto se hace, se queda en observación el paciente unas horas y después puede retornar a sus tareas habituales y como complemento, como decíamos, a la cirugía o a veces por sí solo resolver el paciente de una manera práctica y efectiva. Las enfermedades cardiovasculares son causa de mortalidad prematura y pérdida de calidad de vida. Los programas de prevención mejoran el control de los factores de riesgo y permiten detectar estas enfermedades a tiempo. Es por eso que nos trasladamos a Emergencia 1 para hablar con el Dr. Martín Yandian sobre el screening cardiovascular. Cuando hablamos de screening cardiovascular, lo que se intenta es detectar de forma oportuna aquellos factores de riesgo que justamente van a determinar de no detectarse y corregirse una enfermedad cardiovascular que puede presentarse que puede presentarse bajo la forma de un infarto agudo de miocardio, que es el infarto al corazón, una CV, que son infartos que se dan a nivel del cerebro y otro tipo de enfermedades donde fundamentalmente se afectan los vasos sanguíneos que van a irrigar determinados órganos. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares es necesario detectar de forma oportuna y prevenir justamente los factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos destacamos el tabaquismo, el colesterol, la presión alta, la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2 como factores modificables. Después tenemos por otro lado los factores no modificables donde no podemos actuar pero hay que tenerlos en cuenta como la edad, el sexo y factores genéticos de ese individuo. La consulta con el médico de referencia o de cabecera es clave para detectar estos factores de riesgo cardiovascular y se inicia con un interrogatorio donde el profesional va a relevar una serie de datos tanto antecedentes, familiares, personales de cada uno de ustedes y de esa manera en conjunto con un examen físico dirigido como por ejemplo una toma de depresión arterial un chequeo escuchando el corazón uno puede definir si el paciente presenta o no factores de riesgo y que nivel de afectación puede llegar a tener a nivel cardiovascular. Uno de los factores de riesgo más importantes que también se deben relevar en la consulta es la obesidad o el sobrepeso que no solo afectan la salud cardiovascular sino también otras enfermedades en medicina como incluso también el cáncer. Es importante recordarles el control con sus médicos de referencia para tratar de prevenir situaciones donde sin duda que nosotros podemos ayudarlos y se pueden comunicar ya sea por vía telefónica o de forma presencial. De más está decir que estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta y que pueden contar con nosotros para cuando lo necesiten. Atención a las ofertas increíbles de Galeot guantes de látex y de nitrilo de calidad insuperable y a los mejores precios del mercado disponibles en el tradicional color azul y ahora también en color negro al mismo precio. Ventas por mayor y menor solo en Galeot compra a través de nuestra web teléfono o Whatsapp envíos a todo el país. Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud. Es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos. Posteriormente tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos. Es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en Emergencia 1. Residencial La Rochelle centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá Residencial La Rochelle En este espacio vamos a responder una de las consultas que hemos recibido sobre si es normal que nos sangren las encías y que nos responde nuestra asesora la doctora Laura Sánchez. El sangrado de encías es algo muy frecuente más de lo que todos podemos pensar y sobre todo en las consultas odontológicas. Lo que sí es importante saber que si a un paciente le sangran las encías eso no es normal. Hay que consultar porque hay una enfermedad de base y muchas veces es una enfermedad muy silenciosa porque el paciente no tiene dolor. Puede ser un sangrado que se genera cuando se cepilla por un estímulo mecánico y a veces en casos más agudos simplemente cuando el paciente habla y modula con la musculatura también genera un sangrado. ¿Por qué? Porque la encía está inflamada los capilares que son como unos tubitos están muy delgados y ante cualquier estímulo va a ser que sangre. Lo importante es que en periodos de un sangrado de una enfermedad como una gingivitis es un cuadro totalmente reversible porque el paciente elimina la placa elimina el sarro las encías vuelven a estar en un color y una una situación de normalidad entonces se termina automáticamente el sangrado. Por otro lado tenemos estados más agudos como una enfermedad periodontal que ahí ya se está afectando el hueso que ya son irreversibles pero que también tienen un tratamiento para ponerle un freno a la enfermedad y que no siga avanzando. Es importante mantener una higiene mantener una regularidad y sobre todo consultar porque estas enfermedades que son silenciosas pueden estar generando a nivel del ligamento o de estructuras que el paciente no tiene acceso a higienizarse patologías más perjudiciales y empezar a perder el soporte y que los dientitos empiecen a tener movilidad en boca y perder la inserción. Por eso le sugerimos que ante cualquier sangrado o algún cambio en la posición de sus piezas dentales o contactos que antes no tenía y ahora siente que al morder sí están presentes consulte para prevenir algún tipo de patología mayor. Y en este segmento nuestro asesor el doctor Leonardo Sande nos dice cómo lograr que el paciente baje de peso y que mantenga el mismo durante el tiempo. Como mencioné en el programa anterior el peso está determinado por diferentes factores. Lograr que una persona logre hábitos saludables reconstruye una alimentación más saludable que le permita tener un peso saludable y mejorar su estilo de vida no se logra solamente con una dieta peso centrista que el único objetivo que tenga es el descenso de peso. Y esto es porque hay factores del peso que no son modificables y si la persona no logra crear una nueva forma de alimentación no va a poder descender de peso pero sobre todo no va a poder lograr mantener un peso saludable con el transcurso del tiempo. si nosotros sometemos a un paciente a una dieta muy restrictiva muy hipocalórica el paciente va a conocer dos cosas en su vida la restricción de la dieta y lo que comía cuando tenía sobrepeso. Indudablemente las dietas restrictivas no son sostenibles en el tiempo el paciente va a regresar a su alimentación habitual y va a repetir el ciclo de aumentar de peso. Entonces lo importante es generar planes de alimentación es que el paciente se sienta cómodo saludable y de esta forma pueda sostenerlo. Pero una estrategia integral va más allá de un plan de alimentación siempre debe incluir una valoración médica que pueda pesquisar aspectos que determinen o predispongan el aumento de peso también debe incluir apoyo psicológico grupal o individual para que la persona pueda analizar cuáles son los factores que desencadenan su acto de comer qué relación tiene con la comida es súper importante la actividad física la actividad física es una de las pocas factores que puede aumentar el metabolismo basal y sin duda debe tener una forma de alimentación saludable generar planes de alimentación sostenibles por los pacientes eso es la diferencia fundamental entre una estrategia nutricional que se genere del intercambio entre el médico y el paciente que contemple sus gustos sus necesidades sus horarios de esta forma el paciente se va a sentir cómodo va a poder adherir y va a poder mantener ese estilo de alimentación y es la diferencia fundamental con las dietas que son estructuras estrictas que no contemplan individualidades y de ese lugar es difícil que una persona pueda cambiar los hábitos y pueda sostener un estilo saludable a lo largo del tiempo que es lo más importante y debe ser el objetivo principal que se busque en cualquier tratamiento que quiera mejorar la salud de las personas y mantener un peso adecuado es un placer recibir en nuestro programa a la doctora Iván Impalomeni quien a partir de hoy nos estará informando y educando en todo lo que se refiere a ginecología y a medicina materno fetal en el día de hoy nos va a hablar sobre la importancia del screening prenatal en el primer trimestre del embarazo bueno quería agradecerles por la invitación primero que nada y hoy vamos a hablar de screening de primer trimestre el screening de primer trimestre es la base fundamental del cuidado prenatal correcto ¿por qué? porque el screening de primer trimestre no solo nos permite hacer el diagnóstico de algunas malformaciones importantes del primer trimestre sino que nos permite establecer riesgos un cálculo de riesgo que es la chance que tiene un feto con las características que encontramos en la ecografía de tener por ejemplo un síndrome de Down una trisomía 21 una trisomía 18 una trisomía 13 o algunos otros hallazgos importantes que podemos encontrar a nivel de la anatomía fetal el screening de primer trimestre en Uruguay comprende la ecografía entre las 11 y las 13 semanas y 6 días y la dosificación de proteína A asociada a la placenta que es más conocida como papa y la beta-HCG cuantitativa ¿qué sería lo ideal? que esto también tuviera factor de crecimiento placentario que hoy en Uruguay no se ofrece dentro del cuidado prenatal estándar o sea lo que se hace de forma gratuita otra cosa que es importante es que deberíamos hacer la extracción sanguínea entre la semana 9 y 10 que en Uruguay se hace a las 12 esto se puede hacer de forma privada pero de forma pública se hace a la inversa primero se hace la ecografía y después se hace la extracción de sangre eso que hace que el rendimiento del estudio baje de forma sustancial en el caso de hacerlo de la forma correcta deberíamos hacer la extracción de sangre entre las 9 y las 10 semanas y la ecografía en la medida de lo posible a las 12 semanas ahí es donde el estudio tiene más rendimiento y tiene una sensibilidad o sea la capacidad de detectar un riesgo elevado de un 86% ¿qué tenemos de nuevo en este sentido? que ahora se ha sumado el ADN fetal en sangre materna que se hace a partir de las 9 semanas ¿se puede combinar con la ecografía de las 12 semanas? sí sería lo ideal ¿por qué combinarlo y no sustituir una cosa por la otra? porque la ecografía nos permite visualizar la anatomía fetal y nos permite visualizar algunas cosas que no son esencialmente trisomías que es lo que detecta el screening completo de primer trimestre algunas de las alteraciones anatómicas que vamos a encontrar son potencialmente graves o incompatibles con la vida y también son necesarias ser diagnosticadas en el primer trimestre o sea que la ecografía es fundamental hoy en día una de las cosas que a mí más me preocupan como profesional es establecer que la ecografía tiene que estar hecha por personas que estén formadas en la ecografía formadas en ecografía prenatal ¿por qué? porque son las manos que tienen la capacidad de hacer un diagnóstico correcto de entender de patología y de asesorar a la pareja que tiene una anomalía en ese feto de la forma correcta y el proceder correcto ¿qué pasa si nosotros no tenemos eso? que nos vamos a ir con un montón de dudas de la ecografía o un montón de dudas hacia el screening o desde el screening que no tienen un ámbito idóneo para ser respondidas entonces lo importante es tratar de que siempre que hacemos un estudio tener una instancia de ida y vuelta con los pacientes con la pareja que tiene este feto que puede llegar a tener un problema para que ellos puedan entender cuál es este problema qué riesgo conlleva porque siempre la respuesta ante los hallazgos no es la misma para una pareja que para otra eso va a depender de muchas cosas de la creencia de la pareja de la situación socioeconómica y cultural de la pareja va a depender de muchas cosas entonces no hay una única receta no es que ante estos hallazgos se hace esto para todos los casos entonces lo importante es estar en un lugar tranquilo donde poder hacer una devolución en que los pacientes entiendan en la situación que están las opciones que tienen disponibles para poder según su situación y sus creencias poder elegir lo que es mejor para ellos si quieres ingresar en el mundo de la estética capilar y ser un muy buen estilista te recomiendo los cursos de estética integral y barbería que brinda mi estilista Julio César Galloso un excelente profesional que siempre mantiene mi cabello sano saludable e impecable ahora sí nos despedimos agradeciéndole su preferencia y compañía y recordándoles que los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal ¡Gracias!